No quiere que seamos amigos, pero dice que la pases conmigo, bien No puedo mirarte si sigo, soy el que le da su castigo, bien Yo solo botellas de vino, a ti te gusta como en la pista yo rimo Mejor si no hay sentimiento por si te lastimo, tú eres mi fruto prohibido Te quedo esta noche, voy a hacerlo bien, sabes como soy, yo te trato al cien Dile que conmigo te vas, baby en el Benz Baby lo mereces todo, tú te portas bien, yo lo voy a matar solo dime quién Conmigo no, no soy ese men Se pone linda cuando fuma y sola sonríe, me dice que no confía en nadie, que nadie me fíe Que mi paso en la calle Dios lo guíe, juro que juntos vamos a gastar pa' cada mili Y que contigo es diferente, baby, tú estás dulce como un bailey Pero tengo susto en la calle, baby, pa' ti yo siempre estoy ready No puedo estar contigo todo el tiempo que mereces, baby, 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 baby A ti te gusta como en la pista yo rimo, mejor si no hay sentimiento por si te lastimo No quiero nada serio, mami, yo te lo advierto, mi corazón es frío, solo como el desierto Contigo yo me siento soñando despierto Me llevas a la luz, nana, no te miento Creo que vamos rápido, pero en la cama lo hacemos lento Señora, no problema mío que su hija quiera estar donde nos la lleva el viento Sabes que tengo billetes que desinvierto Si no tuvieras nada y quedo con lo puesto Te quedarás conmigo, así sería diferente un poco al resto No quiere que seamos amigos, pero dice que la pases conmigo, bien No puedo olvidarte si sigo, soy el que le da su castigo, bien Yo solo botella de vino, a ti te gusta como en la pista yo rimo Mejor si no hay sentimiento por si te lastimo, tú eres mi fruto prohibido Gracias por ver el video